3 2 3 4 4 5 5 8 8 9 10 10 11 11 12 14 14 15 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 a la verga man Maje no veo poner este carro Mira al agua Bueno no va a salir porque no vamos a salir Menos mal Maje es que con solo leerte me pongo a verga Puta con una una olida te pones a verga peor que una y olida A verga este tu porfocus Va Ya llegamos Y no termine de chupar Hey morite 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 No se creen morir 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 Que crees Agua mierda Que pedo Ah venia salvame Va venia salvame a donde vas Espérate que escucho fuego Y esta en el juego Cree que me voy a meter al fuego Pende Mucho fuego que culero sos Va ya se fue Vaya sal niñita Va vuelve otra vez Ahí viene alguien traes Man que Por que me mata super rapido So gay man Si no Me prepara que me mata que verga Verga de negro A mi si se me muero Oh El apoyo llega de celeste Oh Ahí viene pollo Ahí va Llamate el que tenia la bazooka Uh para que llegue mas Me muero Me muero Me muero No 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 jiji si no porque sos feo a ver por aqui hay un cerro de con un bazuco donde esta el bazuco? que gui haces ahhh mañana voy a trajar oh oh estoy oyendo la conversación de los santitos por la radio y que metidas todos son metidas ¿dónde está ese avión? ¿cuál avión? tenemos una misión aquí ah estos son los que estamos haciendo la vez pasada si necesitas otro avión ven a nuestro aerodromo tenemos unos cuantos en el andar ¿dónde está el avión? no veo el avión que raro la gente que salvaste en la granja Woodson me informó sobre un sectario que prosuma el negro necesita ayuda de nuevo ojo si no me la pides no te sabría decir cuando mira a mí rame bien ach un un vamos a decir otras cosas no uno Ah, ok. El carrito. Y como subió el autista? Se me quebró el talo! Que entero! Se rompe! Parate aquí! Parate aquí! Parate aquí! Parate aquí me voy a dar verga! Metete! 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 Uno! Dos! Madre! No podías hacer eso vos! No es sencillo! Esta mierda! Están comidos! No! Es primera vez! Va! Subite atrás! Un máximo! Azulero! Hace lo que te digo! Puta! Quieres que te pague? Puta Jaime! Llevame Jaime! A donde quiere que lo lleve señor? No! Quiere que lo lleve a Lips como siempre? A pisar! Vamos a hacerlo! Vamos a hacerlo! Baby vamos a hacerlo! Hola! Pendeos son amigos! Vale verga! Un lobo! Bueno! Un vergo! Es que esta de una forma! Pero como! Traes snorkel va! Tienes snorkel! Si mae! Hay que atraes snorkel! Para que edad que vengo preparado! Puta! Van a asustar aidoes ese carro! He 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 he! Oh! Eso es gracioso! He he he! A ver dice para chat! Uy amigo que nos robó el carro! Donde bajimos! Baje mataste al inocente! No importa Lo contagié marero y lo maté No pague impuesto Yo creo que no se Uno corriendo vas A ver A ver Oh, me mataste Madre Madre Me voy a cerrar la vida Madre Aferrata esta de madre No, porque no tenes Ah Cuidate pendejo Quien me disparo Por que me disparas vos Ah Que te dice yo Wow, reflejo My friend Madre Pa que veas Oye, chef Date de rojo Te paro a la gente que yo mato Nice Nice Hola ¿Qué pasó aquí? Si de verdad quiere dejar la secta, tenemos que ayudarlo ¿A quién? Gracias a ti podemos empezar ¿Qué dice acá? ¿Y este maje? ¿Qué pedo con vos? ¿Mais? Ah, mira Hay un droga que hay Hay aquí Hay que proteger a este tipo Oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Madre Gran abrazo que le Te va a tirar el chero Oye Te maje Protegerme Oh, 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 oh Madre Te volvas a meterse rato ¿Dónde? ¿Dónde más viene? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa aquí? ¿Qué pasa con ustedes ahí? ¿Ahí hay un problema? ¿Tienen un problema aquí? A ver No Oh, los maté a todos Sí, sí Esto es pa'l c***o Sí, es que te botan ellos Que necesitan trabajar ¿Qué pasa con ustedes? Máje que agarrar a este cerrote Espérame ¿Cuál cerrote? A este maje que está aquí Uh, disculpa Vamos Hay que subirlo aquí atrás Ah ¿Cómo que lo boté? ¿Dónde está el maje? Ah Puta Jejejeje Vale, verga Salíte de ahí Máje, pero ¿Dónde le pongo este cerrote? ¿Dónde lo pongo? A ver Máje, me va a tocar cargarlo Que no se sube el idiota Me vas a tener que proteger Máje, no te alejes No te alejes tanto Aquí hay un cabrón ¡Yo sí! Y me deja a mí solo Con este muerto Caíse No hable Sí, sí, para el niño en este juego Perfecto ¿Te gusta? Me quieren matar ¿Eso es de verga? Yo no fui No, yo no fui Este no es tu chero, se parece nada más Este es el chino Te vas a salvar, te vas a arrepentir que tú pescadas Sí, 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 disparen ustedes, oigan Allí sí, todo yo Va, 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 moríte, ve Váyanse pues ¿Dónde está la gente? Se reventaron los cohetes ¿Quién reventó los cohetes aquí? ¿Por qué hacen eso? El fuego se extiende ¿Y este magia qué pedo? ¿Qué haces magia? Bájate de ahí, círate este Que emoción, pu** ¿Cómo fue? Vájate, vájate, ponete de lado Si te piso, písame adelante Uy, no Usamos de espadas El sable de luz La próxima vez que vengas a Folsen, pásate por la iglesia, siempre hay tiempo para rezar ¿Qué rico? Me he metido Mmm, no giro Sí, morré Baja, ¿dónde vas? Pendejo ¿Volverá? Iré a la izquierda Iré a su derecha Sigue adelante Sigue adelante 60 metros Como que hay que matar a esta imagen Ah, ese era amigo Es que le agarró la locura entonces ¿Qué onda? ¿Qué pedo con vos? Hola, compañera justiciera Sigue una mierda Eres esa agente que ha estado alborotando el gallinero globalista de los santitos Así es Todo lo relacionado con esta secta huele a podrido, y lo sabes Dígamoslo los dos a la vez Somos esclavos del gobierno Soy esclavo del gobierno, magia El control mental Es cierto Siempre ha sido su plan Lo sabes tú Y lo sé yo Y quieres saber Cómo lo consiguen Botan el sangre en la cara Pero se acabó Tú y yo Vamos a mandar al gobierno A tomar Por culo Por culito Soy Zip Cuca Te lo explicaré Por el camino Vaya Cuca, ve Vamos Cuca Vámonos Maneja Apurate El mundo no se va a acabar Como dijo seeker Es un artiste demoníaco del gobierno Para meternos miedo Y desminar Nuestra M olla Podés manejar Bicho Como mi verga La verga ya llegamos este nos va a matar aquí tiene tallecito de ser maravilla me golpea un gran balazo 3, 2, 1, toma puta te salió de bola chongueta llámate uno es el totem tiene que matar a aquellos a ver ah, todavía soy tan vergón que de la distancia los mata todas multiplicaciones yo soy vergón no necesito me he ensuciado las manos hasta ahí uuuh, maté un cerdo ajá, hay que matarlos que onda madre que pedo que querés que haga que necesitas vos que vos querés querés que haga algo aquí adentro que querés que haga aquí adentro uuuh aquí hay armamento que más querés que haga aquí adentro querés que conteste el teléfono es eso yo contesto el teléfono hay que hacerle yo en esta imagen venite, hacéis en script hay que hacerle yo que venga acá pendejo que ve que venga acá pendejo va qué hay que hacer ahora dónde puta traen vacas Ah, maté una vaca ¿Cómo nos va a complicar con tanta mierda? ¿Cómo volaron esos cerros? ¿Cómo volaron, verga? La idea es que este pobre no quería matarlos Yo creo que ahí vienen Ah, ¿qué le pasó a este pendejo? ¿Qué te pasa a vos, Magie? ¿Qué te pasó? No me la presión Anda, 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 escóndete mejor, mira No hagas nada Estos pobres animales Esto me afecta con ellos Supongo que al final ganamos la batalla Ahora sí Rompe el corazón Culero No, bueno, es que en tu video que viste Bueno, salí volando zambacas Y eso va a estar bien largo No, no lo voy a poner No, no lo voy a poner ¡Suscríbete!